Tu eres la yedra, yo el muro, y mi destino decide Y mi destino decide, tu eres la yedra, yo el muro, a cambio de que me olvide Tu abrazo firme y seguro, la vida entera me pide Afilo la halla y en vano, porque te llevo a cortar Y siempre tarde o temprano, vuelvo a dejarte brotar, vuelvo a dejarte brotar Por tu culpa enredadera, veo verde el cielo azul Por tu culpa mi ceguera, no es posible que te quiera Ay, te estoy queriendo Verde malévolo, verde que en mi adentro se clava Que en mi adentro se clava, verde malévolo, verde, tan dulce beso me daba Que ya otra boca me muerde, en donde tu me besabas En no ser de pesadilla, mi sangre con tu color Tendo una oculta semilla, que vuelva por mi dolor Que vuelva por mi dolor Por tu culpa enredadera, veo verde el cielo azul Por tu culpa mi ceguera, no es posible que te quiera Ay, te estoy queriendo Líbrame tú de esta carga Que yo no ser enredadera Que yo no ser enredadera Líbrame tú de esta carga Si yo librarme pudiera No me sabrían amargas, caricias que otra me diera Y no estaría dolorío de la herida que ayer Tu amor dejó en mi sentido Dándome miedo a querer Dándome miedo a querer Por tu culpa enredadera, veo verde el cielo azul Por tu culpa mi ceguera, no es posible que te quiera Ay, te estoy queriendo Rama malísima rama, que con su brote me enreda Que con su brote me enreda Rama malísima rama Tu fuerte aroma se queda Sobre mi cuerpo y mi cama Sin que arrancarme lo pueda Y en desafío mi lamento Llora y repite sin fin Aprieta mi sufrimiento Que no me voy a morir Que no me voy a morir Por tu culpa enredadera, veo verde el cielo azul Por tu culpa mi ceguera, no es posible que te quiera Ay, te estoy queriendo